¿Qué tal amigos de Jacky's? Los saluda Gaby Saldívar. Cae venados esta noche ante los Jacky's de Ciudad Obregón 2 a 0 y platicamos con el pitcher ganador Mitch Lively. Vamos a ver. Hola, saludos, todo yaqui fanáticos. Soy Mitch Lively. Me llamo todo. Yaqui Nation, let's ride. Ferro Yaquis.